Presenta Gianni, para su nuevo store que próximamente abrirá sus puertas. Gianni, movemos el agua. Buenos momentos del pronóstico del tiempo de la mano del profesor José Serra. ¿Cómo le va, profe? Buen mediodía. Buen mediodía, Valentina. Buen mediodía, Nicolás. Buen mediodía para todos. Bueno, continúa este éxito hídrico en gran parte del territorio nacional, ausencia de precipitaciones. Hoy aquí en la capital tuvimos apenas unas llovinas inmediables que relativamente ya están evaporadas a esta hora. 20 grados la temperatura aquí en la capital. En el norte estamos llegando casi a los 29 grados. ¿Cómo va a continuar el tiempo? ¿Va a llover? Pues bien. Mañana en la región norte del país el tiempo se va a presentar con cierta inestabilidad. Cielos nubosos, peligros de cubierto. No descarto algunas precipitaciones aisladas. No obstante, las temperaturas bastante altas. En el sur, cielos nubosos, cubiertos. Algunas precipitaciones escasas, aisladas. Mala distribución de la lluvia. Temperaturas agradables. Jueves y viernes, tiempo estable. Cielos nubosos, periodos de cubierto. Altas temperaturas en el norte. En el sur, 23, 24 grados las máximas. 9, 10 grados las mínimas. Frío en las madrugadas. Sin precipitaciones. Situación que agrava el déficit hídrico prácticamente en el 90% del territorio nacional. Así que esta es la situación. Bastante crítica, Valentina Olás. Muy bien, José. Gracias. Gracias a ustedes. Presentó Gianni para su nuevo store que próximamente abrirá sus puertas. Gianni, movemos el agua.